Balón, se viene hacia el sujeto del capitán, el capitán de pique para Matius, lo enterró, lo enterró, lo enterró. Balón, se viene hacia el sujeto del capitán, el capitán de pique para Matius, lo enterró, lo enterró, lo enterró. ¡Más de acción! Este es Matius el que queremos ver. ¡El terror, el terror, el terror!